Música Música En álbum Música Música ¡Gracias! 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 no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! No me he perdido, no me he perdido No me he perdido ¡Gracias por ver el video! 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 Y en su obra de gusto, barco, adés un manitón y un soma, cosi en fiesta Capitano, embracendo una brega de la tuya, el mare es agitado Capitano, embracendo una brega de la tuya, el mare es agitado Capitano, embracendo una brega de la tuya, el mare es agitado Capitano, embracendo una brega de la tuya, el mare es agitado Capitano, embracendo una brega de la tuya, el mare es agitado Capitano, embracendo una brega de la tuya, el mare es agitado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!